Hoy la noche se acaba, tu desnuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar no Ese traje se ve bien con tus nalgas apretadas, pero es hora de quitarlo Hoy la noche tuya y mía, la luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche tuya y mía, la luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga Ella me decía que se sentía vacía, que ella no lo quería Ella nunca la entendía, pero yo le decía Todas las cositas que le haría cuando la hiciera mía Hace pasado nunca volvería Ella me decía que se sentía vacía, que ella no lo quería Ella nunca la entendía, pero yo le decía Todas las cositas que le haría cuando la hiciera mía Hace pasado nunca volvería Yo lo que te quiero es ver, pa' ver saquear contigo Dejar tus sábanas mojadas, platicar toda la pose contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas y después cada cual coge su camino Mándame la hobby que ya salí a casarte Me eché todos los poderes para maltratarte Pide que le esperé por atrás y por adelante Por un polvo tuyo yo llegué hasta Marte Tú sabes que a tu ma y a tu pato le trae problema Que te escapa toda la noche pa' romper la cuarentena Adicta al sistema, tiene una maestría bajando Ella quiera Yo lo que te quiero es ver, pa' ver saquear contigo Dejar tus sábanas mojadas y después cada cual coge su camino